Una vinculación a proceso y un vaso de agua no se le niega a nadie, dicen. Por eso es muy importante lo ocurrido la semana pasada en Caborca con el líder del movimiento de mineros de la herradura, Flavio Vega Cota. ¿Me puedes ir a la dirección a donde lo lleva? ¿Por qué me niega la información? Es un vicio muy arraigado entre agentes de la AMIC que al ejecutar una orden de aprehensión se toman su tiempo para poner a disposición del juez al detenido. En el caso de Flavio lo detuvieron a las 13.30 horas y lo pusieron ante el juez a las 22.35, lo cual violó el debido proceso y por eso el juez René Gaspar Álvarez Valenzuela ordenó su libertad inmediata, lo cual no es para nada común. Si este criterio es observado estrictamente por otros juzgadores como debería de ser, muchos detenidos quedarían en libertad, pues los agentes de la AMIC suelen pegarle una paseadita a los detenidos. Saludos. Saludos.